Señales de ser responsable afectivamente. Comunicas claramente tus emociones, deseos y pensamientos. Eres claro al poner límites. Comprendes el efecto de tus palabras y acciones en el otro. Eres claro en tus intenciones. No le temes al compromiso. Eres empático. Asumes las consecuencias de lo que haces y dices. Eres responsable de tus propias emociones. Afrontas los problemas por medio de la comunicación y el diálogo. Eres sincero y evitas malentendidos. Cuídate tus relaciones afectivas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.